...tiros en un club de fútbol. Gatillaron cuando salían de jugar a la pelota. Se está tratando de investigar si este gatillero que estamos viendo en escena ahora, que salen dos chicos de jugar al fútbol, si este gatillero que apunta y no sale la bala, tiene algo que ver con el que gatilló en la estación de servicios, y tiene que ver con el mismo delincuente que le disparó al playero Bruno, ¿sí? Sí, atención con eso. Fíjense, esto fue unas horas antes de lo del playero. ¿Ven que ese chico sale corriendo, levanta las manos? Le tiró tres veces, no salió la bala o sabía que no tenía capacidad de jugar. Uy, siguió tirando. Nueve de la noche, Gastón. Exactamente, y lo del playero fue a las once. La impunidad bajó. Una tranquilidad, una frialdad, ni casco, ni la cara cubierta, la bicicleta, por supuesto, que tampoco se la roban. No, y sabían, esos gatilleros también sabían que había cámaras en el lugar, por lo tanto, si estos chicos que se salvaron de milagro los mataban, el objetivo era el mismo que con el playero, que los vean, porque sabían que estaba la cámara, porque sabían que ese video iba a trascender, iban a llamar la atención. Dos pibes que salían de jugar al fútbol, dos pibes inocentes como el playero Bruno, como los dos taxistas, como el colectivero. Y después de lo del playero también, tenemos que hablar de un Chevrolet efectuando disparos contra el frente de diferentes casas. También en un lugar donde había cámaras, donde fueron vistos, donde el acto fue divisado. Por lo tanto, querían ese impacto, que los vean efectuar disparos. La impunidad absoluta. Tan difícil es enganchar a estos pibes, Marote. Pero ¿cuántos son? Aunque sean 10.000. Si están todos caras descubiertas, hacen cualquier cosa. Pero serían los perejiles, porque los mandan a hacer esto. No, es todo una organización. Está todo pervertido ahí, hace un montón de tiempo. Por eso te digo. Entonces, ¿de qué te sirve agarrar a estos pibes? Está bien, agarrá a estos pibes, tenés otro soldadito que van a hacer lo mismo. No, ni puedo. Bueno, pero agarrás a esto. ¿Cómo viene escalando? Este chico está con la cara descubierta directamente. O sea, baja a matar a dos pibes. Una frialdad. Eso es lo que menos me importa. Después que lo agarrás, ¿qué haces? Porque la pregunta es esa. ¿En qué sentido? ¿Qué haces? ¿Presos? 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 Y si se... No quiero dar... Si se revela contra las fuerzas del orden, habrá que actuar. Homicidio en grado de tentativa y lo que vos podés hacer también, obviamente, si los detenés, podés llegar... A ver, podés llegar... Esta gente se quiebra. Antiguamente, cuando vos los detenías, se quiebran. No es que no van a hablar. Y podés llegar hasta arriba y elaborar a ver quién es el autor intelectual de estos ataques sicarios. A ver, si después no quieren seguir, es porque no hay voluntad para continuar hacia arriba, ¿no? Ya vamos a seguir con este tema, Gastón. Muy preocupante la situación que se vio en Rosario.